Todo lo que son llantas, algo de que se acumule agua, todo eso lo quitamos porque ciertamente el mosquito busca plantar su huevosillo y con eso se combate lo que es el mosquito y sobre todo las enfermedades, chicas, inconcuyentes y chicas. La verdad que es un programa completamente en conjunto con otras dependencias municipales y bueno, sobre todo vamos a estar combatiendo todo esto de la salud. Pues es bueno esto porque es un bien para la comunidad que levanten todo, pero en el caso de los mosquitos y todo eso como está el problema ahorita que sí, y pues está bien y se les agradece. No, pues está bien porque ya hacía falta y estaba muy feo, había mucha basura.